Mey, si vos votás por la negativa, dos gatos locos que entraron hace 15 días van a tener más derecho que 200 tipos que estamos laburando hace 15 años. ¿Entendés? Pobre, vas a dormir solito. ¿Es María Emilia? Sí, sí, todavía está con Donofrio en la reunión de sindicato. Ahora vos mirá esta hora de la noche, ¿eh? Todavía trabajando, ojo. ¿Cómo trabaja esta gente por nosotros, no? Suerte que vos sos un tipo liberal, sos un tipo de mundo. No te va a molestar que entre un hombre a tu casa después de las 10 de la noche. Me voy a dormir. ¿Vos tenés el whisky ese que compré yo? ¿Me lo traés? Ahora te lo llevo. Gracias. Buen día, Fran. Buen día, Fran. Gracias. ¿Te parece que es hora de estar con un tipo sola en casa? Un segundito. No seas tonto, ya se va. No, ¿te puedo decir algo? Sí. No, te quería preguntar si me puedo tomar una licencia de esto de ser delegada. Porque como ya Débora no me quiere echar y oficializamos nuestra relación con Fran, me parece que no tiene sentido que yo sea acá. O sea, me saca mucho tiempo y quiero usarlo, pero para otras cosas, como quiero viajar con él, este, hacer otras cosas. ¿Cómo pedí algo saladito para comer una empanadita o algo? Porque me está empezando a picar el bagre y... ¿Entonces al comandante? ¿A qué hora es el take-off de mañana y le lleves este whisky? Pero el comandante está ahí. Está ahí. Lo mirá, don Sirena. Anda, dale. ¿Seguro? En las novelas, la mala es la que más sufre. Lucha. Intenta mil maneras diferentes de conseguir lo que quiere. ¿Y tú sabes por qué? Porque es la que más ama. ¿Cómo nace? Débora me pidió que le entregue esto y que le pregunte a qué hora es el take-off de mañana. Débora te pidió no me preguntar, ¿hace eso? Sí, sí, sí. ¿Lo dejo por acá? Sí, sí, sí. ¿Comiste ya? Sí, más o menos. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Así que fuiste a Lenguas Vivas. Me voy a dormir. Te amo. Te extraño. ¿Cómo se llama? Josefina. Entonces...